La justicia es restauración, hacer las cosas legalmente, con ciencia social, para todos los colombianos. Es llevar al territorio las leyes con la comunidad. Esa es la justicia de nosotros. Diálogos con el Ministerio, la voz del Mi Justicia. Bienvenidos y bienvenidas a este diálogo con el Ministerio. El día de hoy nos acompaña Néstor Osuna. ¿Cómo está, ministro? Bien, muchas gracias. Me alegra. A su disposición. Quisiera hablar sobre su declaración hace unos días en Villa de Leyva, la cual dura alrededor de 45 segundos y creo que tuvieron malos entendidos. ¿Es posible que le mostre el video y usted me comente qué le parece? Por favor, déjenmelo ver. Una pequeña reforma legal para eliminar la penalización de la protesta social. Eso es algo que nos ha preocupado mucho y que quisiéramos. Es cierto que a veces la criminalización de la protesta viene por la forma como un juez o un fiscal interpreta la conducta que cometieron quienes protestaron, pero el asunto se ha tornado tan grave y tan contrario a compromisos internacionales de Colombia que creemos que es importante hacer una modificación legislativa para que no se emplee el tipo penal de terrorismo o de concierto para delinquir para casos de protesta social. Gracias. Bueno, sus palabras fueron tomadas como que abrió un perdón hacia todas aquellas personas que realicen desmanes en estos eventos de protestas. ¿Tienen razón sus críticos? No, yo creo que puede haber habido algún malentendido, probablemente de oposición política también, pero venga y le cuento de qué se trata. Cuando hay protestas ciudadanas, el Estado tiene que garantizar el derecho a la protesta, que las personas que estén en desacuerdo con lo que sea, con una política que se está llevando a cabo, con una medida del presidente, de un alcalde, de un gerente, pues puedan manifestar esas protestas. Las protestas normalmente son airadas, disruptivas, ruidosas, y eso hay que garantizarlo. Bien, pero por supuesto la protesta tiene que ser pacífica, eso quiere decir sin armas. Adicionalmente, si en el curso de una protesta se comete algún daño, algún delito, pues eso está penalizado. Si se destruye una estación de autobuses, si se destruye un edificio público, un edificio privado, si se daña un bien histórico, pues todo eso está penalizado por el derecho penal. Hay diversos delitos, diversos tipos penales que describen esas conductas y les asignan penas que en todos los casos que le he mencionado son penas de cárcel. Pero, ¿qué ocurre? Que por otro lado, hay otros dos delitos, concierto para delinquir, es el nombre técnico de uno de ellos, que realmente, para ponerlo en términos de fácil comprensión ciudadana, sería como constituir una banda armada. Y terrorismo, piensa usted, grandes grupos terroristas, Al-Qaeda, cosas por ese estilo, grupos que causan, o personas que causan terror, que causan zozobra en la ciudadanía con su forma de actuar. Resulta que esos tipos penales, o esos delitos, como están descritos de modo tan amplio, en algunos casos se han utilizado para penalizar la protesta social. Y eso lo consideramos inadecuado. O sea, unas personas que salen a protestar y cometen unos desmanes, deben ser castigadas por esos desmanes, por haber destruido la estación de buses, por haber incendiado una casa, por supuesto sí, mataron a una persona también, es evidente. Pero no son un grupo terrorista, ni son una banda armada, son personas que han salido a protestar, que están indignadas, que están furiosas por lo que está pasando. Tienen ese derecho a estar furiosas y a expresarlo. Ok, pero para que no hayan malos entendidos, o sea, todo este tipo de personas que hagan destrucción, o bueno, este tipo de temas, ¿se pueden ir tranquilos a sus casas o qué sucede en ese caso? No, no, no. Si una persona daña una estación de buses, de Transmilenio, de Mío, de Transcaribel, que sea, va a responder penalmente por haber destruido ese bien. Y es una pena que es severa, pero eso no la vuelve miembro de un grupo terrorista. Eso fue lo que yo mencioné allí. Creo que se interpretó de modo inadecuado como que se iban a perdonar conductas. No, no, no. Simplemente tratar la protesta social con las garantías suficientes y, por supuesto, también con la conservación de los bienes públicos, del orden social, en fin, de la armonía que incluye dentro de ese funcionamiento la protesta. Yo tengo la impresión de que en Colombia a veces le hemos dado demasiado rigor penalista, rigor punitivo a la protesta y realmente la protesta hay que permitirla, hay que dejar que la gente exprese sus factores de indignación, de contrariedad y que lo exprese de modo vivo, como es una protesta. Si en esa protesta se les va la mano y deterioran un bien público, pues responden por haber deteriorado el bien público. Pero por eso, no más que por eso. También el día de hoy lo invito a conocer lo que nos habla Juliette de Vivero, que es la representante de Colombia en la ONU de Derechos Humanos, sobre este tema, sobre el uso de delitos, de terrorismo y concierto para delinquir. Le voy a mostrar un audio que ya nos comparte. Mil gracias. A ONU de Derechos Humanos le preocupa el uso de tipos penales, como por ejemplo los de concierto para delinquir o terrorismo, que de acuerdo a las normas y estándares internacionales de derechos humanos aplicables, no resultan adecuados para sancionar lo que serían conductas violentas que pueden surgir en el marco de protestas. Si miramos y si, digamos, en conformidad con estas normas y con los estándares internacionales, la utilización del delito de terrorismo, del crimen de terrorismo, es excesivo para las conductas violentas que se observaron durante las manifestaciones del paro nacional, que podrían incluir vandalismo, destrucción de bienes y otros delitos. Es más, el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo, ha sido muy enfático en sostener que la utilización del tipo penal de terrorismo debe limitarse exclusivamente a los actos de auténtico carácter terrorista. Y en este sentido, pues el sistema interamericano ha validado este enfoque. ¿Qué piensa usted, ministro? Pues mire, más que la ONU esté con nosotros, es al revés. Nosotros nos dejamos guiar en la interpretación de la normativa interna por los tratados internacionales ratificados por Colombia y por una organización como la ONU y especialmente esa Oficina de Derechos Humanos que es intérprete de esos instrumentos. Entonces, es cierto lo que nosotros compartimos, nos dejamos iluminar por esos criterios de Naciones Unidas cuando nos advierten que no debe hacerse un uso extensivo del delito de terrorismo para enfrentar con él situaciones que no son de terrorismo, que son de descontento social y que realmente para cualquier desmán, para cualquier exceso que ocurra en el curso de una protesta social, hay muchos delitos, los que yo había mencionado antes, los que mencionó la señora de Naciones Unidas, también están especificados en la legislación colombiana y otros tantos. Entonces, digamos que la propuesta que lanzamos ayer, en estos días en Villa de Leyva, tiene que ver con tratar los fenómenos en la realidad de lo que son y no exacerbar el problema con una persecución excesiva desde el aparato punitivo del Estado. Ministro, la última pregunta. Pues esta propuesta la va a llevar sola al Congreso o hace parte de lo que usted ha llamado la humanización de política criminal para superar el caos que existe en penales y centros transitorios de detención. Digamos que en el Ministerio estamos preparando un paquete legislativo que se llevará al Congreso, en el que se incluyen medidas de despenalización de algunas conductas. Es cierto, yo invito a la sociedad a que reflexione sobre si realmente todo lo que está en el Código Penal merece ser delito o si ahí hay algunas conductas que no deberían estar allá, que no merecen cárcel. A veces, en los últimos años hemos tendido a solucionar muchos problemas sociales con cárcel. Le pongo otro ejemplo, el de la inasistencia alimentaria. Un padre o una madre que no le pagan los alimentos a sus hijos. Eso no debe ocurrir. Pero la forma adecuada de enfrentar ese problema es mandando a ese padre o esa madre a la cárcel. Yo pensaría que no. Y así con otras conductas que tienen muy congestionado el sistema penal. Pero además de eso, sí estamos pensando en un sistema penal más humanista, en un sistema penitenciario que tienda a la resocialización, en medidas de justicia restaurativa. Y esta que ha causado este revuelo de prensa formará parte de ese paquete. En últimas, todo se somete al Congreso de la República. Aquí nosotros propondremos, pero es el Congreso de la República quien decide. Y allí se darán debates abiertos, francos, en los que todos también podrán expresar sus posturas. Y si este debate no convence a la mayoría parlamentaria, pues simplemente no lo aprobarán y seguiremos teniendo el régimen que tenemos en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Pues los invitamos a que nos acompañen próximamente en diálogos con el ministerio. No sé si se quiera decir algunas palabras. Simplemente para despedirme en este primer programa al que tengo el gusto de asistir, decir que desde el Ministerio de Justicia estamos comprometidos con una política de cambio, que estamos comprometidos con hacer un sistema penal y penitenciario respetuoso de los derechos humanos, humanista, dentro de la legalidad, sin excesos por parte de ninguno de los protagonistas de este sistema. Es decir, tanto las autoridades como las personas que están detenidas en un centro de reclusión del Estado y que queremos, al cabo de algún tiempo, poder decir que hemos superado el estado de cosas inconstitucional, que la Corte Constitucional ha denunciado que hay en materia penitenciaria y que tenemos una política penal que realmente sea útil para la sociedad en el sentido de que prevenga delitos, disminuya la tasa criminal, disminuya sustantivamente la reincidencia y que estamos convencidos de que la política penal y criminal actual no ha sido útil para esos efectos. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo de Diálogos con el Ministerio. Que la justicia es restauración, hacer las cosas legalmente, con ciencia social, para todos los colombianos, es llevar al territorio las leyes con la comunidad. Diálogos con el Ministerio, la voz del Mi Justicia.